Venimos Salsa Congress, venimos desde Suecia, diferentes nacionalidades, India, México, Colombia, Chile, Taiwan, venimos a entregarnos todos, nos encanta competir, y venimos aquí a competir con los mejores, esperamos su apoyo, y venimos, ¡Consumro! Y presentamos, participantes número 5, Sabor Latino Dance Company, de Suecia, un aplauso para nuestros amigos de Suecia, Sabor Latino Dance Company, wow, esto es Skull Salsa Stars. ¡Suscríbete al canal! 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 para nuestros amigos de Suecia